Vayamos todas a las urnas, vayamos a votar por más empleo, por más visita sorpresa, por más desarrollo, por más esperanza y por más cambio. Tenemos un presidente que vale la pena, tenemos un presidente que nos lleva en el corazón, porque él siempre lo dijo, pero parece que no lo creíamos, pero ahora sí es verdad. Usted lo lleva en el corazón y por eso nosotros pedimos cuatro años más que usted será el propio presidente de la República. Gracias. Impresionante, Noemi, dicen que la gratitud es la memoria del corazón y la verdad es que aquí en esta mañana hay corazones nobles, corazones agradecidos y no hay nada más hermoso que compartir. El agradecimiento, felicitaciones a todas las mujeres emprendedoras de la República Dominicana.